La Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca el día de hoy se consolida como una universidad con valor que fomente en cada uno de sus jóvenes universitarios, alumnos y maestros sentimientos que no solamente van más allá de la trascendencia de formación profesional hoy, a más de 40 años de su formación la Facultad de Odontología es sinónimo de fuerza, de solidaridad de ejemplo y de vinculación social ha permitido una vinculación con la sociedad y eso nos hace decir el día de hoy que estamos orgullosos de la Facultad de Odontología que esta facultad es sinónimo de esfuerzo y además de ejemplo para las demás facultades La Facultad de Odontología se fundó en 1974 como parte de la Facultad de Medicina posteriormente tuvimos nuestro propio espacio en Ciudad Universitaria que es donde nos encontramos La Facultad de Odontología está integrada por los catedráticos somos 76 catedráticos en esta facultad con diferentes especialidades y cirujanos dentistas hay trabajadores administrativos, trabajadores manuales, trabajadores de farmacia le llamamos auxiliares de servicio, jardineros, auxiliares de limpieza desde luego que lo más importante de la facultad son los estudiantes Hay mucha práctica, mucha teoría, hay mucha convivencia con mis compañeros y los profesores Pues afortunadamente aquí en la escuela contamos con absolutamente todos los sistemas los aparatos que nosotros como estudiantes necesitamos para poder hacer nuestras prácticas La Facultad en sí la de Odontología es una de las mejores a nivel sureste tenemos infraestructura buena, tenemos unidades, laboratorios, aulas de muy buen nivel Esto nos va a llevar a tener buenos resultados cuando nosotros trabajamos con el paciente nos lleva a objetivos fijos Nuestros alumnos desde los primeros semestres atienden a pacientes de los procedimientos odontológicos básicos hasta en los últimos grados que atienden procedimientos más sofisticados Nosotros aquí en la escuela contamos con algo que le llamamos simuladores y los simuladores nos ayudan mucho a hacer los trabajos de odontología Son un medio que no todos los estudiantes de odontología o al menos aquí en nuestro estado tienen la posibilidad de tener y nosotros que lo tenemos pues debemos de aprovecharlo al 100, al máximo Es una de las facultades que tiene un desarrollo tanto en las cuestiones de clínica, en instrumental en las cuestiones científicas, estamos trabajando con estudiantes en las materias básicas para que ellos puedan tener los conocimientos para aplicarlo en lo que es odontología ya sea en la práctica pública o privada La misión es sacar alumnos de buen nivel para que se enteren a la sociedad y atiendan a la gente como buenos profesionistas La facultad es un pilar dentro de la UAFU porque forma no solamente alumnos en el área profesional sino que forma seres humanos capaces de coayuvar con la sociedad de ofrecerle y de darle ayuda a las personas que lo necesitan pues es poder ayudar a las personas ahora que ya comenzamos con las clínicas y la práctica es la verdad una gran satisfacción que alguien te pueda decir gracias doctora cuando apenas vas en sexto Contamos con unidades que son de las más simples hasta unas unidades más modernas tenemos un espacio especial de quirófano, contamos con rayo láser tenemos nuestro espacio especial para esterilización tiene una infraestructura bastante importante en nuestra escuela y sigue creciendo La facultad de odontología tiene otro indicador muy bueno que es el único posgrado con cinco maestrías del área del conocimiento odontológico endodoncia, ortodoncia, periodoncia, prótesis y odontopediatría que son escolarizados La facultad en sí nos ha apoyado mucho para que estudiemos una maestría, un doctorado ahorita yo acabo de terminar la maestría y lo que pretende la universidad o la facultad es que la gran mayoría tengamos el grado de maestros Los profesores que forman la planta de catedráticos hay cirujanos dentistas pero la gran mayoría tienen especialidad otros tienen maestría en el área de odontológica otros tienen maestría en el área de educación y tenemos también doctores en odontología Yo creo que tenemos, como el caso de la facultad de odontología profesores de una calidad extraordinaria tanto académica como humana capaz de sacar adelante más que nada los temas académicos los temas humanitarios y el desarrollo humano del alumno La facultad de odontología tiene los reconocimientos que otorga la Secretaría de Educación Pública y tal vez el reconocimiento más importante para nosotros hasta ahorita es el que nos da la CONAEDO ahorita estamos buscando la acreditación a nivel internacional que es la certificación latinoamericana Que el pueblo de Oaxaca sepa que en la facultad de odontología los profesionales de la área odontológica están preparadas y preparados, mujeres y hombres, alumnas y alumnos para dar y brindar un servicio con calidad y calidez a todo el pueblo de Oaxaca Pues la universidad está abierta para todos Es pilar fundamental para el desarrollo no solamente educativo de la sociedad oaxaqueña sino que también estamos construyendo profesionales en todas las áreas capaces de competir a nivel nacional ¿No? Y por qué no decir a nivel internacional Que la facultad de odontología siga creciendo Nosotros nos debemos a la sociedad La finalidad de la facultad de odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es formar profesionales, cirujanos, dentistas capacitados pero también con el compromiso de servir a esa sociedad a quien nos debemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!